Bueno, en el día de ayer, en el día de ayer pusieron otro subsidio, aparte del Bonoluz que lo pusieron el jueves por la tarde, Bonoluz y aliméntate los 1650 pesos. Entonces, en el día de ayer hay otro subsidio que fueron puestos ayer viernes, señor. ¿Y cuáles fueron estos? Bueno, lo siguiente, por acá tenemos el programa Protección a la Vejez en Pobreza Extrema, la pusieron ayer. También tenemos el programa de incentivo al Estado Armado de la República Dominicana, incentivo a la educación superior, incentivo a la policía preventiva y el bono combustible, Motoben, o sea, eso es un bono que están recibiendo algunas personas que son motocochistas. Bueno, el bono escolar todavía falta, mi gente. Falta para todos los beneficiarios que lo tienen. Quiero que sepan que siguen llegando las notificaciones de muchas personas que no pudieron consumir en el día de ayer. Y me gustaría saber que me cuenten su situación por ahí, por el chat en directo, porque en breve le estaremos dedicando unos cuantos minutos para leer los comentarios. Por acá tenemos también una información que nosotros le queremos leer por acá. Se trata, vamos a ver, dice, Santo, yo tengo más de 10 años con mi tarjeta, siempre he tenido todos los subsidios. Tengo tres años en la escuela, tengo tres niños en la escuela y hace un poco más de dos años no me sale el bono escolar. Y oigan esto ahora, llamé, me dijeron que vaya a supérate. Oigan bien, vamos a analizar esto. Llamé, me dijeron que vaya a supérate. Con mi documento. Y allá me dicen que no pueden ayudarme. Que eso es el supervisor o enlace que puede, que puede, cuando le hablo a él tampoco puede. Oigan bien, existe, existe ahora mismo un divorcio. Quiero, quiero que sepan eso. En estos momentos, existe un divorcio entre las oficinas, los empleados y la institución. O sea que los empleados, señores, que le están dando el servicio a la gente, no saben en qué pies están parados. No saben absolutamente nada y por eso no resuelven ningún tipo de problema. Ya, ya hace varios días nosotros tratamos este tema. Incluso en un video, estuvimos hablando con respecto a este tema, que al parecer, al parecer, no han sustituido los anteriores encargados que habían antes. O los supervisores que habían antes, para que sepan eso. Lo quitaron del puesto y no lo sustituyeron. Por eso los enlaces y los supervisores son muy pocos en alguna zona que están. Y lo que están, hay muchos que no saben lo que están haciendo. Porque hay una desinformación entre las oficinas. O sea, los trabajadores no tienen, no tienen esa, no la capacidad, sino como que no tienen la información necesaria para atender a la gente, valga la redundancia. Se está dando el problema también, que ya viene tratando desde hace un tiempo. Y es que las personas, cuando tienen cualquier inconveniente, llaman a la oficina, le dicen que en 10 días, 15 días, estará su fondo disponible. Y cuando pasa ese tiempo, no hay ningún fondo. Yo creo que ya es suficiente, ya es momento de que la... Señores, son tres años. Son tres años que tienen ahí y no saben en qué pie están para... Yo estoy trabajando, mami. Ven acá. Discúlpeme. Pues sí, como les decía anteriormente, son tres años que tienen ahí. Y todavía, me disculpan, señores. Son tres años que tienen ahí. Y como que es por primera vez. Como que es por primera vez, como que lo que llevan es día en el puesto, no resuelven ningún problema, señores. Y todos los meses, los beneficiarios se enfrentan con el mismo problema, una y otra vez, una y otra vez. Siguen el problema, el problema de consumo. La gente no consume, la gente no sabe dónde ir, porque ellos le reclaman y no se sabe si es que le están consumiendo. Ellos no dicen nada. ¿Me está entendiendo? La plataforma, hay una parte donde la gente veía el consumo anteriormente. Esa plataforma también está... La parte donde veía el consumo no está visible. Nosotros creíamos que, a pesar de que yo entiendo que muy pronto, ¿verdad? Y que los cambios no se dan de la noche a la mañana, pero nosotros pensábamos que este mes habría menos problemas de la gente que no podía consumir. Esperábamos eso. Y no es así, valga la redundancia, señores. Pues, señores, bienvenidos al mejor canal del mundo. La gente que está llegando ahora, que se vayan suscribiendo al canal, que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y también de la me gusta, si les gusta nuestro contenido. Señores, nosotros vamos ahora a leer los comentarios. Yo les respondo a las personas que están conectadas por ahí, que por lo menos, que por lo menos que se queden un momentico viendo las informaciones para que ustedes vean algunas de las situaciones que se están dando en estos momentos a nivel nacional, valga la redundancia. Vamos a abrir el chat, señores, ya en directo por acá. Vamos a ver. Señores, no se preocupen que casi por acá hay una mala educación. Yo voy a, ya pronto estaremos en otro espacio, si Dios quiere, ya para la próxima semana, donde haya menos ruido. Por acá tenemos, bueno, tengo problemas con los primeros mensajes. Vamos a ver, por acá tenemos a Matilde Mateo Guzmán. Buenos días, santo Dios le bendiga grande por el mejor informador. Así mismo es, señores, en el día de ayer, ustedes recuerdan que nosotros dijimos que el pago llegaría el 26 y el 26 llegó. No se pueden quejar de esa parte, ¿verdad?